Mamá, ¿hacemos un helado? Claro. Oye, mira que estamos de amarillo los dos. ¡Uh! ¡Mira! ¡Uh! Coincidencia. Coincidencia. Vale, vamos a decir los ingredientes. Eh... 230 mililitros de nata. Mi madre ha comprado esta nata. Bueno, es la que teníamos, nata, para montar. Eh... 100 mililitros de leche condensada. 6 barritas de Kinder Bueno. Yo quiero hacerla de Kinder Blanco para que tenga un toque más colorado. Sí, con más colores. Cogemos un mazo y lo golpeamos a los Kinder Buenos porque se han portado mal. No mucho porque si no la apachurramos. Como él quiere dejar una barra y está una barra, le voy a enseñar que solo le podemos aplastar a este lado. Y así no le estropeamos el otro lado. Mamá, ¿tú piensas? Vamos a poner ahora la nata. Y lo voy a batir. Así tiene que quedar, chicos. Así, así, así. Y ahora echamos leche condensada. Si no os gusta la leche condensada, pues podéis echar azúcar al gusto. Una, dos, tres cucharadas. Las que queráis. Cuidado, se te riega. Ahora abrimos el Kinder Bueno poquito a poquito y lo echamos. Caemos las barritas trituradas. Bueno, vamos a secar las dos. Las primeras dos barritas de Kinder Bueno. Por aquí estamos. Se me ha caído a mí, pero eso no tiene que pasar. Mamá, mira lo que había ido, me he dado cuenta. Estaba hecho. ¿Has visto? Muy fácil, ¿eh? Eso es un abril fácil. Echarlo. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Te he pillado. Es para el helado. No para tu boquita. ¿Eh? Aprobado. Está buenísimo. Bueno, y después de haber hecho esto, lo revolvemos un poquito despacio. Ahora lo echamos en este pequeñito. De desperdiciar nada. Cogemos todo. Todito. A ver, pillado. Uy. Bueno, vamos a poner un poquito de papel film, ¿vale? Y vamos a dejarlo seis horas. Y si no está, pues lo dejamos al siguiente día. Que no va a pasar nada, que va a estar muy bueno igualmente. Pero bueno, ¿dónde lo vamos a dejar? En el congelador. Y yo quiero echarle una barrita para ponerlo así. Y también podéis echarlo en cono o en bote. Pero yo lo queremos echar en conitos. Ya nos vemos después para la cena. ¡Chao! Aquí hemos terminado el helado. Lo hemos dejado cuatro horas. porque cuanta menos cantidad, menos horas. Entonces, vamos a abrirlo. Entonces, vamos a abrirlo. Y nosotros le vamos a echarle un poquito de sirope para que parezca que tiene mucho sabor. Y el toque final, que es la barrita. Ahora va a probar mi niño. Y aquí, aquí está mi niño. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Esto ha sido todo por hoy. Aquí se queda degustando el helado mi niño. Yo lo he hecho con mucho amor. Preparen ustedes. Y hasta el siguiente video. ¡Chao! ¡Haremos más videos aquí con mi señorito hijo! ¡Chao!